Hola, ¿cómo están? Nosotros como Casa de la Cultura esperamos que se encuentren bien dentro de esta cuarentena. En este segundo video vamos a trabajar con materiales reciclados, esta vez más orgánicos, y así también con metales reciclados. A continuación vamos a ver un video de los materiales que utilizaremos. Bueno, para comenzar vamos a ver los materiales los cuales habíamos dicho que íbamos utilizar material orgánico. Acá tenemos una piña de pino o coco, como le dicen a algunas personas. Tenemos dos tamaños, se fijan de distintas especies, los cuales son material orgánico encontrado acá en la zona. Tenemos madera en desuso, como podemos ver, en estado de pudrición. Puede ser alguna madera que esté un poco mejor igual, pero la idea es utilizar desechos. Acá tenemos alambre, también recolectado, reciclado, y fierros de distintos tipos. Nuestras herramientas de trabajo, como siempre nuestros guantes, para cuidar nuestras manos, antiparras, para proteger nuestra adicción, y cerrucho, para cortar madera, también un taladro, con una broca de madera, de una medida como un lápiz más o menos. Lápices también, para marcar, puedes utilizar cualquier lápiz que puedas rayar sobre madera. Y también en esta base, o puedes utilizar cualquier base, libros o lo que sea, vamos a utilizar esta previamente trabajada. Y vamos a marcar a nuestro antojo. La base, para nuestra escultura, como podemos ver. La medida es libre, a conciencia y al gusto de cada persona. Ahora procederemos a cortar nuestra madera. Siempre con nuestro guante de seguridad. Una vez cortado, podemos lijar los bordes. Para quitar impurezas y astillas, que nos puedan perjudicar más adelante. Ahora vamos a ubicar la base, con nuestras varillas de fierro. Y vamos a utilizar el taladro, con una broca que sea la medida de las varillas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar primero, el taladro de forma vertical. Y vamos a hacer una incisión, en la parte superior de la piña. Siempre utilizando nuestras medidas de seguridad, para evitarle accidentes innecesarios. Bueno, es listo. Ponemos nuestra primera varilla. Y, posteriormente, vamos a ubicar dos varillas más, del mismo tamaño, en la parte inferior media de la piña. Siempre tener cuidado con no pasarse. Por eso es importante tener guantes, en caso de que pase la broca y evitamos accidentes. Una vez cortado, ubicamos las varillas en las dos partes paralelas abajo. Y marcamos, en paralelo, donde van a ir apoyados en nuestra base. Las medidas siempre recordad que son libres. Y procedemos a perforar el apoyo en la base. Los abrimos. Y, vamos a hacer unas pequeñas curvaturas en las varillas, para que tengan un poco más de gesto en nuestra escultura. Pueden utilizar el borde de una mesa, como, también, algún tipo de soporte que le sirva para poder doblar el fierro. Y o hacer presión. Como se fijan, ya tenemos el gesto ahí. De lo que es lo que es la base de nuestro... De nuestra escultura. Que como pueden ver, ya empieza a tomar la forma de un ave. Ahora con la piña más pequeña, la reducimos un poco y la vamos a utilizar para que lo abri el gesto de la cabeza del animal. Le giramos y vamos ubicando para que quede firme. Ahora con el alambre vamos a cortar varios cortes de varias medidas, no tienen que ser una medida específica, utilizamos un alicate y pueden ir tomando varias medidas variadas para ubicarlos en la parte posterior, más adelante de nuestra escultura. Como ven, las vamos ubicando y entrelazando en la parte trasera de la escultura. Para darle un poco más de plasticidad y soltura a nuestra escultura. ¡Gracias! La cantidad que ubiquen va al gusto de cada persona. Como pueden ver, le damos una soltura y finalizamos nuestra escultura. De una manera sencilla, con materiales orgánicos, reciclados. Como ven, ahí se puede barnizar después. La pueden pulir más. Y, por ejemplo, vemos algunas ideas más de lo que se puede hacer con material reciclado. En este caso, con estas piñas, si se fijan, podemos utilizarlo para decoración, como también para formas escultóricas. Esperamos les haya gustado y muchas gracias por atención y nos veremos en un próximo capítulo. ¡Gracias!